La verdad, entregar, trabajar para construir la casa del otro es un trabajo hermoso. Y cuando tenés este tipo de actos en donde todo ese esfuerzo se concreta, como en este caso que se concreta en siete viviendas nuevas para San Carlos Norte, es una satisfacción muy especial. Y es una satisfacción muy especial también este tipo de programas porque se construye con mano de obra local, con compre local o regional, seguro que las compras se han hecho por aquí nomás. Y que permiten el arraigo de la gente en cada localidad que desea hacerlo, nos pone especialmente contentos. Y además el trabajo en sociedad con la autoridad local, porque con estos programas la provincia financia la construcción, pero la empresa constructora es la comuna. Entonces, esa gestión entre gobiernos, entre el gobierno provincial, el gobierno local y el gobierno nacional, porque estos son fondos nacionales, son fondos que se recaudan a través del impuesto de combustible, hace que uno se sienta especialmente feliz por solucionar problemas concretos de la gente trabajando en común. Y trabajando en común en lo concreto, digamos, en la vivienda en este caso. ¿Cuál es justamente la situación de toda la provincia? Recién en el discurso contabas que vienen de otras localidades también de haber entregado viviendas. Y bueno, justamente preguntarte eso, en qué situación está en este sentido la provincia. Mirá, nosotros estamos construyendo viviendas. La provincia tiene 365 localidades. Nosotros tenemos programas de construcción de viviendas en alrededor de las 280. O sea que la distribución de las obras está en todo el territorio provincial. Estamos trabajando fuerte, estamos construyendo muchas viviendas en el orden de las 2.400, pero sabemos que falta más. Entonces, por un lado, es la satisfacción de la entrega de viviendas, pero también ese dolor que nos impulsa a saber que hay mucha otra gente que le hace falta viviendas. Hace poco sorteamos 20 viviendas en Esperanza. Para el sorteo de 20 viviendas en Esperanza se inscribieron 1.125 grupos familiares aptos. Ese es el desafío. Poder llegar a toda esa gente que necesita del Estado para construir viviendas. Sin evitar el sacrificio, porque para tener una vivienda algo de sacrificio hay que hacer. Eso es inevitable. Pero la presencia del Estado en esto es central. Es la indicación que tenemos del gobernador Perotti, de la ministra Frana, del secretario de Hábitat, Sorzón, en cuanto a hacer el máximo esfuerzo para hacer la mayor cantidad posible de vivienda y de hábitat y de desarrollo del hábitat que podamos. ¿Cuáles son justamente los proyectos que quedan por delante? ¿Cuáles son los más cercanos, obviamente, y en qué localidades también? Y acá en San Carlos Norte están los cinco lotes propios, ¿no es cierto? Que ya están, digamos... Falta una, no más que es perdido, ¿no? Exacto, o sea que se está avanzando. Tenemos, digamos, en la zona, digamos, en Santa Fe tenemos planes de vivienda, acabamos de licitar en San Jerónimo Norte un programa de viviendas. Tenemos viviendas en todo el territorio, sabiendo que nos falta más. Sabiendo que nos falta más. Gracias a Dios el gobierno nacional ayuda. Hay un programa, como dijo el secretario Sorzón en su discurso, hay programas nacionales que vienen en nuestra ayuda. Así que, bueno, seguimos trabajando y contentos en estos momentos. Muchísimas gracias. Víctor, pasamos a vos. Bueno, también preguntarte, como presidente comunal de San Carlos Norte, las sensaciones de haber entregado otra vez más vivienda a los ciudadanos. Las sensaciones son muy hermosas, porque cuando uno viene, nació en un pueblo, como Nuevo Torino, en el departamento de las colonias, en un campo chico y nos hemos después desplazado por X motivo a una ciudad en búsqueda de vivienda y todo lo que tuvieron que hacer nuestros padres para desarrollar esas viviendas y poder lograrlas, creo que en estas comunidades chicas que quedaron en su momento bastante atrasadas en este tema, hoy con la importancia que tiene esta coprestación que tiene provincia con los pueblos chicos y tratar de trabajar este tema de vivienda. Si ustedes vieran, la mayoría de las personas de donde vienen, que esperaron 10 años para poder tener esto, si uno se iría a ver donde están viviendo, uno dice, ¿qué debe ser para ellos recibir hoy este local donde van a vivir? Para mí es algo muy importante, para mi persona es emocionante atacar a algo que estaba casi muerto y gracias acá a nuestro director que hemos trabajado, él sabe todo lo que yo he tratado de molestarlo diariamente o semanalmente, al ingeniero Guillermo Freire que siempre estuvo al lado nuestro, a nuestro gabinete social, al arquitecto de turno, la verdad que esto es algo muy bello para lo que es nuestra comunidad. Como decía recién José, no solo ayudar a estas 7 familias, sino dar mucho trabajo y toda la mano de obra de gente de acá del pueblo. Toda la mano de obra fue local, lo que no podían hacer se ponía gente local también, como dice él, los corralones zonales son los que nos fían, que nos dan el tiempo necesario para comprar, porque posiblemente se podrían hacer mejores compras en lugares con mucho menor importe, pero tengo que agradecer también a los corralones de turno, que con la confianza que tienen hacia la persona de uno, que nos están dando tiempo para darnos los materiales en tiempo y forma, para hacerle también entender a los que hoy son dueños de las casas, que a veces había que incorporar manos de obra especializadas como para colocar las aberturas. Acuérdense que las aberturas hicimos un microemprendimiento de una fábrica de aberturas que hoy está trabajando, gracias a Dios, ya en pedidos privados, o sea, todo un desarrollo que provoca lo que es el ámbito de la construcción, es generar riqueza sobre el lugar, sobre la situación que uno está viviendo. ¿Cuáles fueron los requisitos, cuáles son los requisitos, y cómo fue la inscripción de todas estas familias hasta hoy tener su casa propia? Imagínate que esto viene de 10 años, los requisitos en ese momento, lo que pasó hace 10 años es muy pasado, o sea, no tuvimos que replantear de nuevo porque las familias habían mutado, habían cambiado, y bueno, gracias a esos primeros 3, 4 meses con las reuniones que tuvimos, pudimos levantarles en ánimo a ellos para volver a empezar y demostrar que este era un proyecto viable. Así que, lo que pasó hace 10 años no sé, no sé cómo fue la elección, sé que muchas veces no es correcto utilizar la vivienda para la política de un pueblo, para ser elegido en las elecciones cada dos años, eso lo sé perfectamente, por eso yo, esto era como un deber mío y obligación, que lo prometido era entregar las viviendas a estas familias. ¿Qué proyectos quedan por delante para la comuna, referido a todo el tema de hábitat? Los proyectos que quedan, nos vamos a reunir un ratito ahí en la comuna, y vamos a hablar sobre este proyecto federal que hay de vivienda, a ver si lo podemos llevar adelante, así que, bueno, lo importante es que hoy terminemos una etapa para empezar otra nueva etapa.